Álvaro Barcell, abogado con una gran trayectoria profesional pese a su juventud. Ha ejercido en distintas firmas de ámbito nacional y actualmente ejerce como abogado in-house en una importante empresa valenciana. Muchas gracias Álvaro por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jaume, por invitarme, como siempre. Bien, en tu opinión, ¿cuál es el papel o qué diferencias son las principales diferencias entre el abogado in-house y el abogado de firma? A ver, la principal diferencia es la inmersión en el cliente final. Cuando tú estás en un despacho, por lo menos lo que yo conozco, que son despachos de un tamaño mediano y grande, no tienes la capacidad para estar inmerso en todos y cada uno de tus clientes con la profundidad que sí que tienes la capacidad de estarlo, cuando estás dentro de la empresa. En el despacho, al final, tienes que conocer muchas realidades, no una única realidad. Por tanto, tienes que intentar dar una visión del derecho más neutral, aunque enfocada al caso concreto, pero que solucione problemas y que te aporte a ti también un conocimiento de base para el futuro y que puedas adaptar a diferentes perfiles de industria, de cliente. Al final, no puedes estar al 100% en el negocio. Y esa es la gran ventaja de un abogado in-house, que sí que tiene esa inmersión. Tú, por ejemplo, en un despacho sabes que una azulejera hace X tipo de material, y sabes que tiene un picking, sabes que tiene un almacén, que tiene unas necesidades medioambientales, tributarias, de contratación, pero claro, no sabes cómo le afecta que una máquina llegue 10 días tarde, no sabes cómo le afecta el espacio de almacenaje o el coste que le genera. Entonces, esa visión que te da estar dentro de la casa, que sean las consultas directamente de tus compañeros de trabajo, aunque no de profesión, que estés en el día a día escuchando de los distintos departamentos, es decir, sabes perfectamente cada paso que das cómo impacta en la empresa, cómo impacta en el cliente final. Esto, obviamente, a una persona que se dedica a un derecho que no sea el derecho mercantil, le pasa de forma muy distinta, es decir, sabes cuándo te divorcias, cómo te afecta a ti el divorcio. Pero es muy difícil estar dentro del divorcio si no es parte. Pero en el abogado de empresa sí que pasa que estar dentro de la empresa te da esta visión de todos y cada uno de los problemas. Y además ves cómo tus decisiones impactan directamente en el día a día de la empresa. De otra forma, además, te da la capacidad y la visión de anticipar los problemas legales y de adaptar para que a futuro no vuelvan a suceder determinadas cuestiones que a lo mejor pueden generar un riesgo para la empresa, un riesgo legal para la empresa. Perfecto. ¿Recomendarías entonces la profesión de abogado y en particular la de abogado mercantilista? A ver, siempre que en tu día a día tengas la necesidad de ayudar a los demás, no te preocupe estar con los problemas de terceros en la cabeza dando vueltas día a día, evidentemente sí, siempre que tu necesidad sea ayudar al de enfrente en cuestiones que para él pueden no ser agradables o sí serlo, siempre que quieras compartir sus ambiciones, quieras compartir sus éxitos y sus fracasos, que también los hay, obviamente que recomendaría la profesión de abogado. Es una profesión difícil, es muy dura y muy estresante, no es para todo el mundo. Yo creo que es una de las profesiones más vocacionales por el impacto que tiene en tu vida personal y sobre todo el sacrificio que te exigen en el día a día. Es muy dura, pero es muy gratificante. Claro, si tú lo que quieres es llegar a las seis de la tarde, a las siete de la tarde y desconectar, si quieres irte el fin de semana y no tener nada de trabajo en la cabeza, o irte de vacaciones y que nadie dependa de ti, pues entiendo que a lo mejor deberías buscar otras salidas profesionales, que también te las puede dar el derecho. Pero si lo que te gusta es estar en el día a día de la gente y te gustan las personas al final, que son las que componen, tanto la empresa, las que tienen los problemas, sí que recomendaría la profesión de abogado. Y el derecho mercantil, obviamente, me parece el derecho más creativo, el derecho privado en general, pero el derecho mercantil es un derecho muy creativo. Al final tienes que dar soluciones a los problemas de tus clientes, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces no vienen, fijadas por la norma. Tienen que nacer de ti las soluciones y tienen que nacer de ti estos acompañamientos. Entonces, yo me voy más tranquilo a dormir preparando un contrato que preparando un modelo para la agencia tributaria o pensando que mañana tengo un juicio y un cliente mío puede acabar en la cárcel o una persona que presuntamente haya cometido un delito puede acabar en la calle. Para mí es mucho más gratificante. Pero yo lo que sí que recomendaría a todos los que estén estudiando derecho es que hagan muchas prácticas. Desde el principio, prueben las distintas opciones que les da la carrera y que prueben las distintas opciones y ramas que les da la abogacía para que conozcan a ellos de primera mano qué es lo que más les gusta. Perfecto. ¿Y cuál es la operación, quizás, que recuerdas con más cariño? A ver, las primeras veces, para todos, creo que son las más especiales. Entonces, yo siempre me acordaré de un miércoles de febrero que me pusieron encima de la mesa un acuerdo de refinanciación de una empresa multinacional española muy importante, creo que fue por allá por 2017, 2016, y me dijeron, bueno, tenemos que asesorar a un cliente, que es un banco, y le tenemos que decir si se adhiere o no se adhiere a este acuerdo de refinanciación. Claro, yo ese día salí allí temblando, no pude ni dormir, porque al final era una decisión de sí o no y un plazo bastante ajustado. Me lo estudié, nervios, al final dimos una opción al cliente, preparamos un escrito. Yo recuerdo que mi silt era largo, pero en el email había muchas más advertencias sobre mi inexperiencia que sobre el contenido de la carta que había preparado para el cliente. Me gustó mucho tanto el cliente, las opciones que se daban y cómo estaba interpretado el contrato, igual que dentro de la empresa, me consta que llegó a buen puerto, y esa la recuerdo con mucho cariño. Y también recuerdo con mucho cariño una operación que empecé en el primer despacho en el que trabajé, desde el lado de los bancos, en una refinanciación, y cuando cambié de despacho la continué, desde el lado de la empresa, y fue un poco como ver, nacer, crecer e irse a un niño. Había ahí como un ambiente en el que yo conocía desde el principio toda esa operación de inversión, de la entrada de un inversor externo, cómo se había refinanciado la deuda con la entrada de ese inversor externo, cómo se habían vendido las partes operativas de la empresa que no formaban parte del core del negocio, a diferentes fondos de inversión o inversores extranjeros que estaban interesados en esas ramas de negocio, y cómo luego se hizo una separación amistosa de esas partes cuando acabó la operación, y la familia que llevaba la empresa en un inicio se quedó con las participaciones de lo que ahora quedaba del grupo, y la otra parte salía satisfecha del trabajo que habían hecho durante los cuatro años que estuvieron dentro. Magnífico, y para ir concluyendo, ¿hay algo de tu formación o de tu experiencia profesional de lo que quizás te arrepientas un poco? ¿O qué recomendarías a los...? A ver, yo creo que cuando tomas las decisiones de forma meditada, consciente, y sabiendo, o por lo menos intentando prever cuáles pueden ser los resultados que te afecten a ti en lo personal, no hay remordimiento, no hay nada que te reconcoma por dentro. Sí que es verdad que te puedes reconcomer o hay un remordimiento si afecta a un tercero, pero claro, ya cuidamos mucho a los abogados que nuestras decisiones afectan a los terceros lo mínimo posible, por lo menos de una forma negativa, y en mi área del derecho, el derecho mercantil. Entonces al final yo creo que la vida son decisiones, tú tomas decisiones y esas decisiones las tomas porque piensas que te van a llevar por un camino, y seamos conscientes de que al final estamos hablando del ámbito de la formación y del ámbito laboral, no hay nada, prácticamente nada, que no tenga una solución, pensándolo en pasado, prácticamente luego todo tiene una solución, siempre puedes formarte más, siempre. Yo no me arrepiento del camino que he tomado, porque a lo mejor podría haber hecho 10 másters más, o másters mucho más prestigiosos, pero yo decidí que desde el primer año de carrera tenía que estar haciendo prácticas en contacto con lo que iba a ser mi profesión, y creo que eso me ha reportado a futuro una proyección de la que no me quejo, y me ha dado una experiencia que siento que a mí me vale y me aporta más, a lo mejor, que un máster de especialización. Mi máster de especialización ha sido la práctica. Magnífico, Álvaro. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y seguro que los alumnos sabrán valorar la entrevista. Gracias a ti por invitarme como siempre y hasta la próxima.